Si yo les dijera que junto a mí está el actor, posiblemente el actor más internacional con que contamos en España, ustedes enseguida emitirían pues uno o dos nombres, no más me atrevo a decir. Si yo les digo que este actor se llama de apellidos Casado Arambillet, empezarían a pensar, pero ¿de quién se trata? Señoras y señores, se llama Fernando de nombre. Fernando Rey. Buenas tardes, Fernando. Fernando Casado Arambillet es el nombre auténtico de este actor de fama internacional. Últimamente se le ve ya en las revistas de todo el mundo, que no solo en las nuestras, acompañado o ellos acompañado de Fernando Rey, haciendo casting, que dicen los americanos, con los más importantes, más caros y mejores posiblemente del mundo. En un principio hubo quien dijo que caramba, una casualidad el trabajar en aquellas películas norteamericanas, pero esta casualidad se viene repitiendo con tanta frecuencia que ya casi, casi comienza a ser tradición y una frecuencia que es cotidiana. Fernando, ¿desde cuándo en el mundo internacional del cine? ¿Realmente? Bueno, en principio yo hice una serie de coproducciones hace muchos años, en inglés, con aquellas producciones que venían a España. De manera que ya de cualquier forma en el mundo de la producción internacional se me iba conociendo, pero yo diría que arranca desde mi participación en Viridiana y fundamentalmente Friends Connection. Es decir, desde el año 71 yo empiezo a ser conocido internacionalmente. En los últimos días hemos visto en las revistas españolas y en las revistas de toda Europa a un Fernando Rey que aparece con Paul Newman, Vittorio Kasman. Sí. ¿Por qué está haciendo la película Quintet o Quinteto? En Canadá, creo. En el Canadá. Sí, la hemos rodado en el Montreal. Es una película dirigida por Robert Altman y con unas características muy especiales. Primero porque la hemos rodado en unas condiciones climatológicas terribles, hacía un frío enorme y después porque Robert Altman nos prohibió durante mucho tiempo que habláramos nada de la película. Yo en realidad no sé por qué nos lo prohibió y me gustaría saber si él lo sabe. Pero el caso es que no hemos podido hablar de la película hasta ahora que parece que ya estamos autorizados. ¿Y cuál es el secreto de esta película que se ha mantenido tan en eso? Yo creo que no hay ningún secreto. Es una manía de Robert Altman. La película es una película muy interesante. Está basada en un cuento de Borges que se llama La Lotería de Babilonia y es una historia del frío. Todo el mundo se muere de frío y hay unos personajes que juegan a una especie de Quintet, que es el nombre del juego, que es una especie de parchís, para eso, para que interviniendo el azar, su muerte segura tenga algún estímulo. El estímulo es que el que pierde puede ser asesinado por el que le gana, etcétera, etcétera. La película es difícil de contar, pero es una gran película. Fernando, ¿qué buscan en ti los productores y los directores extranjeros? ¿Qué crees tú que buscan en ti? Yo creo que soy un poco raro como estos que intervienen así, que hacen cosas. Para ellos yo soy un personaje un poco exótico. Primero, la golosina que supone para ellos, que son unos grandes admiradores, el que yo haya sido etiquetado con el nombre, que soy uno de los favoritos de Buñuel. Para cualquier director del mundo esto es una golosina, porque son unos grandes admiradores de Luis. Y después, por lo que te he dicho antes, yo creo que para ellos soy un personaje un poco exótico, con esta barbita, con este aire de caballero, que ellos siempre me dicen, no es porque me lo diga yo. Me dicen, hombre, pareces un caballero español de los del Museo del Prado. Yo creo que esta especie de exotismo mío, comparado con sus aires ajones... Lo cierto es que cuando eras unos años más joven ya te caracterizaban así, de unos años más viejo. Y ahora que eres unos años más viejo, da la impresión de que eres más joven precisamente por estar así desde hace algún tiempo. Sí, por eso cuando me preguntan la edad y digo la edad que tengo de verdad, pues que no son pocos años ya, pues la gente dice, pero caramba, no lo representa. Si es que yo desde hace muchos años, en todas las películas que he intervenido, me han venido caracterizando con la cara que tengo ahora. ¿Naciste en el 17? Nací en el 17, de manera que no es difícil de calcular. ¿Te sientes cómodo así con este aspecto que te han puesto los directores de cine y que tú, me temo que estás obligado ya a llevar? Sí, el problema se plantea siempre en que casi todos los directores, en principio, me quieren quitar la barba. Pero luego reaccionan y dicen, no, sobre todo en el extranjero, yo soy un rostro familiar con mi barbita. ¿Cuánto tiempo haces esta fotografía, Fernando? Si te acuerdas. Ya, eso es mucho, pues desde los años, el año 40 o el año 41. Yo era extra en una película que se llamaba La Gitanilla. Trabajaba Juan de Orduña. Sí. Es una foto de hace muchos años. ¿El éxito te ha venido un poco tarde, quizá? Sí, es posible que haya venido tarde, pero también quizá ahora yo tengo unas condiciones de saborearlo que no hubiera estado si el éxito me hubiera venido antes. ¿Qué te sugiere ahora a ti el título de Locura de Homor, por ejemplo? Bueno, pues es una película que en su éxito, en su momento, nos colocó a todos los que interveníamos en ella en un nivel que entonces era muy difícil de conseguir, en un nivel de popularidad que hoy es más fácil, ahora mismo pues nos están viendo millones de espectadores. Entonces, no, la popularidad venía a través de los espectadores que nada más iban al cine. Y aquella película tuvo un éxito inmenso, no solamente en España, sino en toda Latinoamérica. Y es un buen recuerdo. ¿Cómo se puede triunfar más ahora, en este momento actual, en el cine internacional, siendo muy popular o siendo muy buen actor? Pues las dos cosas. Yo creo que una vez se tiene un éxito en una película que tiene una distribución muy fuerte en el extranjero, las cosas se dan un poco por añadidura. Por ejemplo, citando Locura de Homor. Locura de Homor fue una película que durante muchos años nos hizo muy famosos y los directores que nos contrataban decían pues vamos a contratar a fulanito y a meganito que han intervenido en Locura de Homor. Igual pasa ahora. Todavía en este momento, pues yo pretendo con la Screen Actors Guild y tengo una referencia casi semanal de las producciones americanas en que he intervenido, de su proyección. Y Friends Connection, por ejemplo, en los casi mil canales de televisión que hay en Estados Unidos, se pasa constantemente. Quiere decirse que yo todavía puedo vivir de ese éxito. El actor importante a nivel internacional va a la serie de televisión cuando es alguien o cuando comienza ya a no ser el que era. En Estados Unidos eso se lleva con una cierta dureza. El trabajar en televisión tiene unos grandes riesgos. Intervenir en una serie puede ser peligroso. Si no se gana dinero en la serie es difícil. Ahora, por ejemplo, a mí me han propuesto hacer una película con Teresa Wallace que no puedo hacer y en la que él no trabaja en una serie de televisión. Y la gente me decía, en el mundillo de los Estados Unidos, yo decía, hombre, quizá no te convenga en este momento, Teresa Wallace, que fíjate con Koyak, pues para nosotros tiene unas grandes dimensiones. Pero eso quizá la haya perjudicado. ¿Por qué crees que te decían que a ti a lo mejor no te convenga salir en una serie en la que te van a ver, me atrevería a decir, miles de millones de espectadores en todo el mundo y te va a situar en el hogar prácticamente de cada ciudadano de la Tierra? Porque eso es uno de mis problemas. Yo en las películas que he intervenido en el extranjero son películas muy filtradas. Es decir, las malas películas que yo haya podido hacer, pues a lo mejor no se han visto allí. Entonces sí se han visto las pocas buenas que haya podido hacer. Y esto me ha dado un estatus, ha creado en mí un problema, que es que no puedo hacer cualquier cosa. Entonces quizá efectivamente a los ojos de mi agente allí no le conviniera. ¿Esa señora es Sofía Loren, quizá? Esa sí es Sofía Loren. ¿A qué película pertenece esta imagen? Se llamaba Rojo, Blanco y Verde. Es una película que dirigió Zampa. No, seguramente me equivoco, porque es que yo no tengo ninguna memoria. Yo hacía el director de un hospital. Esa película rodamos al lado de Milán. Es curioso que cuando... No, no tuvo ningún éxito. Que cuando hemos tratado de conseguir fotografías de Fernando Rey, él no las tenía. ¿Por qué no tiene ninguna fotografía? Y nos hemos tenido que volver locos para encontrar algunas en las que pudiéramos ver imágenes de... ¿Esa es la Isha Minelli? Esa es la Isha Minelli. Sí, eso es una película en la que yo trabajé porque el padre va a Isha Minelli. Vincent Minelli me pidió eso que llaman ellos un cameo roll. Y yo la hice por el gusto de intervenir y trabajar con ella. Es un papel muy breve. Se llamaba A Matter of Time, me parece. Pues, ¿cuál era la pregunta? ¿Por qué no tienes fotografías? ¿Por qué no guardas ningún recuerdo de las películas ni de las gentes con las que trabajas? Yo soy muy poco coleccionista, aunque sin embargo colecciono modestamente unos cuantos sellos. Y durante mucho tiempo he tenido un sentido de provisionalidad en esta mi profesión. Y no tengo casi ningún recuerdo ni recortes. Y después hay una maldita manía en las películas. Ese es John Ford. Que es que los fotógrafos de la película van haciendo fotografías y luego se las entregan al productor. El productor las guarda en su mesa. Y nunca te las dan. Es otra de las cosas que no sé por qué ocurre siempre en el cine. Que las fotografías nunca las podemos ver los actores. Nosotros te vamos a regalar al final de esta conversación estas fotografías que estás viendo. Muchas gracias. Para que las vuelvas a perder seguramente. Seguro. Esto es cuando, durante el rodaje del oscuro objeto del deseo con Buñuel. Allí está Ángela Molina. Gran actriz. Tiene un éxito que ella se merece en este momento. ¿Cómo es Paul Newman? Se preguntará alguna señora seguramente que en este momento nos está viendo. ¿Cómo es? Paul Newman es una persona maravillosa. Es un ser humano excepcional. Es un hombre, como generalmente ocurre con todas estas grandes estrellas. Absolutamente natural, humilde y modesto. Y con un solo defecto que nos hizo pasar mucho miedo durante el rodaje. Que es que le gusta mucho correr en automóviles. Y allí en Montreal que no había más que nieve. Y hielo. Él corría sobre el hielo. Y participaba en carreras sobre el hielo. Y nosotros siempre estábamos temiendo. Esta es una de las escenas de Quintet. Allí pasábamos un frío horrible. Tú eres quizá el de la derecha. Seguro. Soy griego. Estás un tanto... No me quitaron la barba. Es un personaje muy interesante. Muy extraño. Cuando Robert Alman me llamó, dice, mira, vas a hacer un personaje que puede ser el demonio, puede ser Dios o puede ser yo mismo. Que seguramente, en su ego, a él le gustaría que fuera él mismo. Y cuando llegamos a rodar esa película, ninguno de los actores tuvimos guión. Robert Alman, además de que no nos dejaba contar la película, tampoco nos decía cómo iba a ser. Este es Vittorio. Este es Vittorio Gaspar. Y entonces hemos trabajado en esa película sin guión. Nos iba dando unas hojas e improvisaba. Eso lo hace siempre Robert Alman. ¿Y a qué te ha servido a ti para tener este eco internacional, el dominar inglés, por ejemplo? Porque imagino que todo esto se... Sí, es muy importante el hablar idiomas. De cualquier forma, yo interpreto siempre personajes en los que está justificado el acento. Porque mi inglés es relativamente bueno, pero lógicamente tengo acento. ¿Te doblas o te doblan? No, no, no. En las películas en inglés está prohibido doblar. En francés también está prohibido. En italiano he llegado a hacer personajes de italiano. Porque en Italia el doblaje, como en España, está autorizado. Y no llama la atención que los actores estén doblados. Fernando, a estas alturas de la vida, de tu vida profesional, ¿qué te hace sentirse más satisfecho? ¿El poder discutir unas cifras en un contrato o el poder seleccionar el trabajo que se te ofrece? Bueno, las cifras cuando ya se llega a un estatus especial de supporting cast son siempre las mismas. Y tampoco son excesivas. No lo digo para que engañara a los inspectores de Hacienda. Pero el tratar de seleccionar es una de las ilusiones de todos los actores del mundo. Pero cuando ya se ven las cosas con una perspectiva del pasado, te das cuenta de que has tenido la oportunidad de trabajar en cuatro o cinco buenas películas, nada más, aunque hayas hecho cien. De manera que si tú te propones elegir, corres dos riesgos. Primero, que a la tercera elección, creyendo que es la buena, pues no es la buena. Y después que eligiendo, eligiendo, no hagas ninguna película. Y como uno vive de esto, pues puede ocurrir que quedes parado. ¿A dónde vas, Fernando? ¿O a dónde te gustaría llegar? ¿O con qué te gustaría decir hasta pronto al mundo del cine? No lo sé. No soy un hombre de proyectos. En este momento, de tener algún proyecto inmediato es el de no hacer nada, practicar el ocio y estar al lado de los míos. Porque en este trajín de películas internacionales estoy muy poco en mi casa. No seremos nosotros quien te robe ni tan solo un minuto más. Muchas gracias. Enhorabuena por ese éxito internacional que ya es reconocido también aquí en España. Los últimos, pero lo reconocemos. Muchas gracias, Fernando. Gracias.